Bueno, pues vamos a empezar una acuarela muy sencillita también, ¿de acuerdo? Mirad, es una panorámica de Segovia con la catedral y el alcázar que se funde. Es una foto de por la mañana y hay un poco de nieblilla. Vamos a trabajar un poco más con los tonos cálidos y bueno, pues le vamos a echar también un poco de imaginación, no solo vamos a representar lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, incluso vamos a improvisar un poco. Tenemos la sierra que está quemada por el sol en esta zona y luego ya se va viendo el perfil más en el que se ve la mujer muerta, aquí el perfil de la mujer muerta. Y luego ya tenemos el perfil de Segovia y luego un primer plano. Bueno, pues vamos a empezar. Mirad los materiales que vamos a usar hoy. Las acuarelas, el azul ultramar, el rojo vermellón, ocre amarillo, ¿de acuerdo? También os digo, yo estoy usando los botes, los tubos de acuarela y los he hecho la pastilla, pero yo hay colores que me los hago yo. Este rojo vermellón me lo he hecho yo, cojo, compro el pigmento y hago con la goma arábiga, me hago la mezcla, además de otros ingredientes. Pero bueno, eso ya va a ser otra clase, os voy a explicar cómo hacerlo. Un pelo de buey para hacer las aguadas, los lavados grandes. Un pincel más finito perla para un poco ya para los detalles. Este que, como veis, que es uno de cerda que está muy maltratado, incluso tiene pegotes. Y luego uno más finito para los detalles también, un da Vinci para los detalles. Luego tenemos la cinta de carrocero, dos aguas, uno para limpio y otro, uno para el sucio y otro para el limpio. Un taco de madera para colocar, incorporar un poquitín al tablero, la fotografía, un papel importante. Este papel es una cartulina. Estamos mal de materiales, es lo que me dicen mis alumnos y alumnas. Entonces voy a trabajar sobre una cartulina. El resultado es totalmente diferente. Un tablero de aglomerado para poner la acuarela y el spray para difuminar algunas formas. Luego también tenemos unos cachos de papel, del mismo que voy a usar, para hacer las muestras de color. Bueno, pues eso es un poquitín los materiales. Vamos a fijar el papel con la cinta de carrocero. Bueno, pues vamos a empezar trazando un poco el dibujo muy somero. Bueno, pues entonces, si esta es mi mitad, esta es la mitad del, de la foto. ¿Eh? También voy a marcar otra mitad, aquí, que viene por aquí. Entonces yo con estos dos ejes, un poco ya puedo ir manejándome. Vale, pues vamos a empezar con la, con, con, con la zona de la sierra. ¿Eh? Yo creo que podría, podría venir por aquí, esta línea. Voy a venir un guitín así, así. Aquí un poco la zona de la mujer muerta. Ahí está, ¿eh? Vale, pues vamos a empezar. Vamos a hacer la primera mancha. Mirad, la primera mancha. Esos tonos ocres. ¿Eh? Ahora ya andan. Voy a hacer un degradado de unos ocres hacia azules casi violetas. ¿Eh? Bueno, siempre tenéis que tener aquí carga suficiente, ¿eh? Lo que no podemos hacer es estar haciendo color entre medias de la aguada. La aguada. La aguada tiene que ser completa. Y rápida. Según me voy acercando, voy a meter, incorporar un poquitín estos, más calios. Y aquí, este ultramar. Vale, pues ahí tenemos la primera mancha. Vamos a dejar que seque y luego continuamos. Ya nos ha secado. Y bien. Voy a borrar un poco las líneas del fondo. Bueno, pues vamos a hacer el fondo, la última montaña. Tiene que ser lejanía. Para dar lejanía nos vienen bien los azules. Entonces, no son exactamente estos, pero ¿qué veis ahí? Nos podría valer. Vamos a hacer una última montaña. Un poquitín más hacia claro y luego la vamos a hacer un poco más violacia. Vale. Gracias. Mirad, me queda muy perfilado un poco del difusor y quito esa línea. Aquí me importa menos, pero esta de aquí, como veis, y ahora ya la aclaro. Muy bien. Luego. Voy a hacer esa línea de ahí. Voy a ir calentando un poco el color. 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 Y aquí en el primer plano vamos a ir hacia los ocres. Voy a ir calentando un poco el color. Bueno, un poco de difusor. Se nos mezclen un poquitín todas las líneas y a secar. Bueno, pues ahora voy a hacer el perfil de Segovia. Tiene que ser más oscuro que todo lo que hemos hecho hasta ahora. Pero tampoco tan tan oscuro, porque mirad, esto es más oscuro. Y este primer plano que tengo aquí también le quiero hacer un poquitín más oscuro. Entonces tengo que buscar una cosa intermedia. Voy a ir calentando un poco el que está ahí. Voy a ir calentando un poco el que está ahí. Según voy a ir avanzando, voy a ir humedeciendo abajo para fundirlo. Voy a ir a la cúpula de la catedral. Voy a ir. Gracias por ver el video. Y voy a sugerir la muralla de Segovia, que está en este primer plano. Yo sé que... Gracias por ver el video. Lo de repasar, lo he hecho, no es conveniente. Lo que pasa es que si lo haces suelto y una vez y siempre más oscuro, pues consigues un poco ya que no se te quede como un repaso. A veces, es verdad que los repasos, pues, hace que pierda frescura en acuarelas, en sucias, en barra... Ahí está. Vamos a la siguiente, vamos a que se quede. Vale, pues ahora vamos a hacer una caída que nos viene aquí y luego la siguiente. Esta, para que funcione, tiene que ser más oscuro que eso, ¿eh? Y más cálido también, porque cada vez estamos más cerca. Yo ya hago poco caso a lo que es el cuadro. Vale, pues ahora ya voy a esta zona de aquí. Y todavía es más cálida, más oscura, más saturados los colores. Y mirad este pincel ese que os he presentado al principio. Que está despeluchado. Un poco para esta zona de las... para crear unas hierbas aquí. Porque aquí ya sí que estamos viendo... Vale, pues, les tengo ahí y voy a sacar estos dos pinos de primer término. Y aquí... Yo os recomiendo no hacer los verdes como tal. Esto es un poco para Enar, una alumna mía, que hemos hecho el ejercicio anterior y les ha puesto muy verdes. Yo recomiendo, pero realmente cada uno interpreta su paisaje como quiera. Bueno. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ya veis, en una cartulina se hace una acuarela perfectamente. Gracias.